Bueno, ¿esto qué es Miguel? ¿Esto qué es? ¿El picaflor? ¿El coqueteo? ¿El coqueto? ¿Cómo así renació el amor? Miguel Melfi sigue causando confusión dentro de la casa de los famosos Colombia, con sus coqueteos con Nathalie Umaña. O sea, ¿les gustaría ver la reconciliación de esta pareja? ¿O prefieren que le ponga los ojos finalmente a Marta? O a nadie, no sé qué escribes tú, porque también puedo decir que hay novias acá en Panamá, exnovias acá en Panamá y en Ecuador. Y usted sabe quién es. Saludos Andreina, Bravo y todos sus fans. Porque hay gente que le dice Club Andrelfi, todavía no sé, hay Andrelfis aquí en Panamá. Escuchemos. Mira esta imagen, la imagen lo dice todo, pero escuchemos. Nelfi es súper coqueto, todo el día me está coqueteando. Esas opciones, o la orden es la tuya y la orden no la quiero ni tocar. A eso me refiero, ¿qué es lo que quieres con tu coqueteo? Es difícil controlar tal vez ese tipo de acercamiento. Eso es que no me ha visto a mí, digo, sigamos, 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 los panameños somos así. Me gusta más jugar el juego del coqueteo, de la seducción, a que estemos ahí otra vez todos pegados. Todos pegados, todos pegados. ¿Quieres o no quiero? Sandra. Porque es que no te entiendo. Me encanta porque, porque me gusta saber que como que la sufre. ¿Quién es el que la está sufriendo aquí? No pareciera que fuera él. Él se siente muy cómodo por lo que veo en las imágenes en el video. Las cosas claras y el chocolate espeso. Exacto. Las cosas claras y el chocolate espeso. Pregón colombiano. Me gusta, me hace sentir como... Y Natalie se ve muy bien, sin duda alguna. Este con su lengua afuera. No voy a mentir como hombre y como toda persona que tiene ojos. Hombre que... O sea, huevado, acá en Panamá, o sea, huevado. Por lo menos prefiero eso, que venga con chacalerías. Y qué bonito, ¿no? Ver el proceso de una persona que está embelleciéndose cada día dentro de la casa. Parlamento tiene, labia tiene, como decimos aquí en Panamá, como buen panameño que se respeta. Esta labia sobra, papá, porque en el caso de su servidor, pues, la labia, ¿no? Si no, ¿cómo tendríamos la cantidad de suscriptores? ¿Cierto? Entonces, si no lo has hecho todavía, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada de la casa de los famosos. Y cómo termina esta historia. You know. Bra.